Defensores, el ministro de Economía se encuentra analizando la posibilidad de eliminar el subsidio del segundo tanque de gas consumido en un mes. Pero los ecuatorianos qué opinarán al respecto. Veamos. ¿Cómo voy a pagar si yo no gano un sueldo básico? Yo gano diario. A veces no me gano ni 10 en el día, ¿cómo voy a comprar un tanque de gas de 25? Pues bastante exagerado porque tratar de no cocinar mucho y hacer comida rápida, digamos en este caso, porque digamos una pata demora dos horas, sí. Entonces hay que tratar de organizarse en la cocina. Claro, hay que cocinar menos, conseguirse cocina eléctrica. Lo que a mí respecta es poner nuestra protesta en firme porque está demasiado elevado, que lo vayan haciendo gradualmente. Si es que eso significa, digamos, reunir fondos para combatir la delincuencia, tiene un propósito, pero no tan arriba, pues viejo, no tiene sentido para mí. Es imposible, es imposible. Con esta crisis que tenemos, falta de trabajo, falta de autoridad, falta de control. Entonces, imagínate, pagar 25 dólares un tanque, que en este momento lo compramos en 250, hasta 3 dólares en el domicilio. Y eso, esperando cobrar la mensualidad, la quincena o fin de mes. No tengo ni para la comida, no voy a tener 22 para el otro tanque de gas. Pues a puras penas lo que podemos trabajar y ganar es como para el diario, no conviene, para nada. Yo que soy además de casa, tengo dos niños, por algo tengo una institución pública a mis hijos, porque no tengo la posibilidad ni el dinero para gastar.